Hola chicos, ¿cómo están? Vamos con el intro. Carlos Jr. y Godzilla y con el nuevo imperio. Así es, acaban de hacer su segundo trailer y la verdad que cada vez me emociona más que sea marzo para ver la película. Creo que se va a estrenar en marzo, ¿no? Creo que sí. Bueno, la película se va a estrenar en marzo y vamos a poder verla por fin. Y bueno, me gustaría que Carlos Jr. saque con unos juguetes como en Godzilla vs Con. Me gustaría que tengas aquí alguna hamburguesa combo de diseño limitada. Sí, hazle cool. Y bueno, pues bueno amigos míos, se viene la lista de Carlos Jr. así que adentro.